Mónica, despídete de reto Cuatro Elementos. A todos mis niños que me siguen, que me admiran, que lloraron la primera vez que salí. ¿Por qué se ríen? Tengo los medios, tengo screenshots. No, en serio, gracias a toda la gente que creyó en mí, a toda esa gente que me apoyó, a toda la gente que está viendo este reto, que los estamos inspirando de alguna manera para hacer deporte, para ir más allá, para hacer lo que nunca se habían imaginado gracias a este reality, porque todos salimos diferentes de este reality, más fuertes, más seguros y pues más famosos, ¿no? También. Mónica, Mónica, gracias por ponerle ese sazón a la vida, porque la vida se aligera cuando la ves así con alegría y le pones un chiste aquí y allá y no lo tomas tan en serio. Te deseo todo el éxito del mundo, pero desafortunadamente estás eliminada de reto Cuatro Elementos, así que regresa a tu profesión u oficio. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Gracias, Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¡Eres cobrado! ¡Venga! ¡Venga! Para mí fue un gran regalo de vida haber podido regresar al reto Cuatro Elementos. Me hizo darme cuenta que el miedo únicamente te frena. Le metimos fuego al reto Cuatro Elementos, le metimos fuego a la aldea. Me voy bien. Siento que cumplí mi cometido. Todos los fantasmas que traes no sirven para nada. La pena no sirve para nada. Sirve más el arrojo, sirve más atreverte, sirve más aventarte, arriesgarte, porque sí te vas a caer, pero te vas a levantar y te vas a levantar más adelante que si no lo hubieras intentado. Conocí gente que me la perdí en la primera etapa del reto Cuatro Elementos. ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! Me estaba perdiendo unas personas que son unas joyas. ¡Ven, Joder! 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 ¡Ven, Joder!